¿Llevo solo dos semanas sin grabar? Sí. ¿Que ya se me ha olvidado? También. ¿Que estoy escuchando a esta eco y se me hace raro grabar a oscuras pero con la luz esta que tengo los focos pero ya no puedo poner nada más porque la luz natural se me ha ido y no sé cómo hacerlo? También. Tras esta pausa vamos a continuar con el vídeo. Tras esta pausa de Mimi tocándome un poco la moral y después de deciros que se me ha olvidado ya lo que es grabar vuelvo, bueno vuelvo, o sea no me he ido pero bueno vengo a contaros productos que son favoritos que hace no sé cuánto tiempo hace que nos hagan favoritos entonces me ha parecido una buena opción sabiendo que hay cosas que he ido probando últimamente que he tenido la oportunidad de probar porque me las han enviado porque como ya sabéis hasta ahora que he empezado a trabajar y hasta que no tenga mi primer sueldo no tengo pasta entonces hasta ahora pues la verdad es que lo que he ido probando gracias al cielo es porque pues gracias a esta comunidad y a que las marcas de vez en cuando pues cuentan conmigo pues he podido probar cosas nuevas y gracias a eso he podido descubrir nuevas joyas a partir de ahora que voy a ser una persona con sueldo probablemente me pueda permitir comprarme cosas nuevas y os enseñe nuevas joyas aparte de las que me mandan no os penséis que solo es lo que me mandan Mimi eres la protagonista de este vídeo ven aquí como os decía lo digo por si acaso da por decir es que solo he enseñado las cosas que te han enviado pues la verdad es que os voy a enseñar un montón de cosas que me han enviado pero porque no he tenido oportunidad de probar otras cosas nuevas y os puedo asegurar que el primer sueldo será fácil que me gaste no sé cuánto cuesta la paleta nueva que ha sacado la Carnival que no es XL pero no es la nueva que han sacado necesito probarla ya lo conocéis entonces dicho esto os voy a enseñar algunas cosillas que he probado nuevas que ya quizás os haya sumado tanto por Instagram no os voy a enseñar muchísimas cosas lo que sí son cosas que para mí han sido descubrimientos y que yo consideraba que os tenía que compartir solamente la paleta la Carnival XL es que ni la había enseñado aunque la he sacado del cajón para volverlo a enseñar pero es que ya habéis visto tanto en Instagram como por aquí que la utilizo un montón pequeño valéntesis Instagramil ya sabes que si me quieres te gusta el maquillaje que estás viendo y te apetece ver qué productos he utilizado está clarísimo que te tienes que venir a Instagram ahora también te digo pequeño spoiler he utilizado la Carnival XL oh que sorpresa bueno os la enseño porque la he sacado pero bueno ya la conocemos todos y necesito tener en mi colección colección no colección la otra que han sacado que es de este estilo y pues yo veo todos los maquillajes que se están haciendo en Instagram y yo necesito hacerme con esa paleta después de esta pequeña crisis existencial os voy a enseñar otras cosas que me han seguido pareciendo unas verdaderas joyas y esto la verdad es que no me lo esperaba no por nada sino porque en general no soy demasiado fan o sea me cuesta mucho encontrar cuartetos suena muy mal de contorno, colorete y demás y os tengo que hablar de la Most Precious Gem English, Pete English de Marina York cada marca Vivo ya os comenté en su día cuando me llegó por Instagram o sea bueno no me llegó por Instagram os comenté por Instagram que me llegó más bien es una maravilla la verdad es que tengo que decir que es que tanto el contorno el contorno me flipa porque además es ahora mismo la llevo la llevo porque me encanta tanto el colorete como el colorete es muy del estilo del Gorgas de Nars que en su día estuvo como mega a la moda el iluminador es que es y ahora llevo poquito es parecer una bola de discoteca si quieres y ya el otro ni os cuento me cago de engañar lo que pasa es que ahora mismo por ejemplo el de al lado como se ha caído un poquito de pigmento la textura tan cremosa este de aquí me flipa es como que cada vez que miro esta paleta la redescubro parece que se me está haciendo el pelo pero no este iluminador de aquí es como más bien en cremita y otros en polvo total que me parece que tiene unas opciones súper buenas y si no me equivoco es una edición limitada pero yo os la aconsejo muchísimo que si podéis os hagáis con ella porque de verdad merece muchísimo la pena y ya os digo que la combinación de las tres cosas la llevo usando si me seguís con Instagram y veis las etiquetas que suelo poner y cuando me cierro los productos veréis que últimamente lo utilizo muchísimo yo voy a meter en este vídeo precisamente unas bases de maquillaje que me envió vivo hace no mucho que son bases de maquillaje waterproof y de hecho las estoy utilizando muchísimo con aquello de la mascarilla ahora que estoy empezando a trabajar dios mío no puedo creer que esté diciendo esto pues los días que tengo quedada muerta me maquillo con esta base de maquillaje ¿por qué? porque resiste aparte del calor que me está haciendo ahora en medio de septiembre que no entiendo el tema de la mascarilla a pesar de todo al final del día termina transfiriendo y tengo la mascarilla muy guapa porque me gusta usar de estas de tela con filtro pero bueno no pasa nada es una base de maquillaje que a pesar de todo dura muchísimo todo el día voy a seguir con glitters en eyeliner o eyeliners en glitter un poquito de dislexia hoy no se me pasa vamos a seguir con los eyeliner de glitter y ya sabéis que últimamente me encanta poder potenciar la mirada en el sentido de que hacer un poco de este de foxy eye y hacer el ojo más rasgado y por lo tanto me gusta muchísimo poder darle un toque de luz en el lagrimal en la parte de abajo como llevo ahora mismo y si os dais cuenta en prácticamente todos los últimos maquillajes que he hecho o glitter en el lagrimal porque me gusta un montón esa luz que da la mirada y en general la gente se queda siempre flipando en persona me refiero no tanto en redes sociales y me preguntan mucho que llevo entonces llevo en general dos productos dos eyeliners que me molan un montón que uno es el de Viva la Diva que me enviaron un montón de colores y al final siempre termino usando el dorado que es el 53 Gold y el de la gama Gold de Lovely en el tono número 2 uno tiene el glitter bastante más gordito y es una mezcla entre glitter plateado y dorado y el otro es un glitter super finito dorado precioso que es el que más suelo ponerme en el eyeliner en este caso he puesto los 2 eyeliners en el caso del doble cut crease he utilizado el glitter más gordito y en el lagrimal he puesto el más finito porque en general me gusta un poco más y demás ocurre con este tipo de cosas eyeliners en el lagrimal que a medida de que va pasando el día y el maquillaje se va deteriorando a mi me ha llegado a pasar que parecía incluso que tenía legañas de glitter lo cual no es muy estético entonces hay que tener cuidado de saber cuando hay que retirarse el eyeliner de glitter lo digo porque a veces me miro nadie me ha dicho todavía ningún comentario pero también es cierto que aquí la gente es como que tarda mazo en hacerte un comentario de perdona tienes algo entre los dientes entonces imaginaos encima alguien te va a decir perdona tu legaña es de unicornio porque estás brillando todavía nadie me ha hecho la reflexión pero no quita que yo me mire en el espejo de vez en cuando y diga pero por el amor de dios Sandra parece que llevas una legaña de púrpuri entonces pues bueno solo os comento eso para que tengáis cuidado con el paso del tiempo que pasa de glam a cero glam o sea entonces ya dicho esto voy a terminar con el tema maquillaje y luego voy a pasar a otros productos muy rápidos voy a hablar de esta máscara de MAC que no me lo esperaba y es que yo estoy suscrita a la Beatsbox de verdad nunca entenderé por qué es tan difícil decir esa palabra Beatsbox francesa y por lo visto tengo entendido que no envían los mismos productos que en España y me llegó una máscara de MAC y yo pues living porque ya sabéis que además os comenté en Instagram que estoy buscando una mascarilla una máscara ya no una máscara nueva una máscara de pestañas nueva y he ido probando tanto la de Vivo Waterproof como la de Pixi y están muy bien pero no es el o sea prometen son productos que prometen cosas que ahora mismo no necesito yo ahora mismo estaba buscando una máscara de pestañas pues que me generara más volumen y las otras pues una de longitud y la otra es waterproof y yo seguía buscando una de volumen y la verdad es que esta está genial ahora bien pone in extreme dimension 3D black lash y la verdad es que tengo que decir que me está flipando me han mandado con la caja de la Beatsbox el resto de productos no me han gustado una mierda no os voy a mentir pero esta me ha encantado además no es una mini talla es una señora máscara de pestañas y además me han enviado una tarjeta de 15 euros que puedo utilizar cuando gaste más de 25 entonces que puedo utilizar hasta finales de ese de agosto de agosto no de octubre así que creo que me la voy a volver a comprar hasta el punto en que os cuento que me está gustando muchísimo y que me deja las pestañas súper bien y que hasta ahora es de lo que más me está gustando de lo último que he ido probando así que por eso lo meto en favoritos por eso os digo que la voy a volver a comprar porque me está gustando un montón y ahora ya dicho esto os voy a enseñar algo que si habéis visto en mis últimos vídeos del tema de cosmética coreana os sonará pero si no que puede pasar llevo unos meses os hago un resumen muy resumido para deciros que llevo unos meses probando el tema de algunas etapas de la cosmética coreana y digo algunas porque yo no os digo ni de coña los 10 pasos pero hay algunas cosas que sí que he ido adoptando y algunos productos que he ido probando y os tengo que hablar de 3 productos que a mí la verdad es que la combinación de estas 3 cosas me está encantando una pequeña pausa y un pequeño paréntesis para deciros que estéis pendientes tanto en YouTube como en Instagram porque he hecho un macro pedido pero un pedido pero que es que ni es que os podéis aburrir o sea preparad palomitas no sé porque me va a llegar un pedazo de pedido de flipar de movidas coreanas ya no solo de cosmética habrá otras cosas porque me apetecía probar y probar con vosotros pero entre otras cosas va a haber muchos productos la marca Klairs porque es una marca que me está encantando no me están pagando en absoluto por hablaros de Klairs ni nada de eso lo que pasa es que es una marca y ya como os comenté que yo empecé a probar productos porque me los compré yo porque quería he tenido la oportunidad de ir probando más gracias a G-Style y voy a ir probando más gracias también a G-Style porque insisto es una marca que me ha gustado me está gustando bastante y os voy a hablar de 3 productos que son es un combo de muchas cosas pero bueno el aceite la verdad es que creo que me está gustando un pelín menos en comparación bueno es que vais a flipar porque está asqueroso se está acabando además o sea quiero decir no sé si lo vais a oír quedará como algo así por lo que yo noto estoy en pánico necesito que me llegue el pelín ya porque me queda súper poco y es súper útil y me deja la piel espectacularmente bien espectacularmente limpia sabiendo que últimamente además utilizo muchísimo más maquillaje waterproof como por ejemplo la base de maquillaje que os he comentado antes y para retirar bien y sentir que mi piel está excesivamente limpia o por lo menos o sea excesivamente no limpia a secas me parece de vital importancia poder limpiarla en condiciones con productos adaptados entonces esta espuma limpiadora de Klairs me flipa al punto de que insisto en el caso de que no hubiera tenido gracias a Dios el pedido ya previsto con Gestyle me lo hubiera comprado yo porque insisto sufro igual que el tónico que yo hasta ahora no había utilizado hasta ahora me refiero hasta que me dio por investigar por este tipo de productos hasta ahora no había probado los tónicos vale pues el tónico este de la marca Klairs Básicamente es un tónico facial hidratante y sí que es cierto que yo además esta etapa me la tomaba un poco a coña y a pesar de que es súper importante porque ayuda precisamente a reequilibrar el pH de la piel después de lavarla con el jabón me deja la piel vamos aparte de que huele súper bien o sea tiene un aroma bastante ligerito pero me gusta muchísimo como huele además es que me deja la piel de verdad yo la noto hidratada la noto luminosa y en general me está gustando un montón es lo que menos estoy consumiendo porque al final como os digo me cuesta un poco implementar bien la utilización de todos los productos yo ahora que ya llevo un tiempo que ya me di cuenta de que sí que me da resultados positivos ahora ya se me últimamente se me está olvidando muchísimo menos y ya empieza que noto yo que lo llevaré como por aquí no sé si se puede ver porque está como lo llevaré como un poquito más de la mitad sabiendo que el aceite y la espuma que os estoy enseñando ya están prácticamente acabadas y estoy sufriendo y para acabar os voy a enseñar esta crema hidratante de la marca Klairs también yo ya sabéis que soy de ese tipo de personas que no soportan tener la sensación de algo pastoso en la cara a pesar de que resulte bastante irónico porque me encanta maquillarme lo cual yo sé que puede resultar un poco incoherente pero echarme cremas de estas pesadas gordas tochas que se te queda la cara grasienta no lo soporto bueno pues como ya sabéis yo utilizo normalmente utilizaba antes sobre todo gel hidratante en vez de crema y desde que me llegó esta crema como veis me queda ya bastante poco pues es que solo utilizo esta porque es que además me deja la piel que se absorbe bastante rápido y bastante sedosa y todo y muy hidratante así que me mola un montón estad atentos porque podré probar más productos y probablemente os pueda hablar de otras joyas que sé que de todos modos por Instagram me habéis preguntado bastante como me han ido probando los productos y que en el momento en el que acabe 100% estos productos de todos modos os estoy guardando otra bolsa vamos increíble os estoy guardando en otra bolsa los productos acabados o sea que quiere decir que dentro de poco bueno o no porque ya sabemos que yo ahora mismo para grabar es un caso o sea no sé yo cómo lo voy a hacer pero bueno estos productos os volverán a aparecer en productos terminados y os contaré del todo cómo me han ido pero bueno dicho esto dejo aquí el vídeo porque se nos va a hacer una eternidad así que espero que os haya gustado dadle un buen like si ha sido así compártelo suscríbete dale a la campanita por dios sígueme en Instagram para que veáis no voy a subir vídeo porque ahora mismo mi vida es un poquito inestable de hecho no de hecho al contrario es muy estable pero al ser tan estable no me queda tiempo para cosas un poco más de lujo o sea de lujo me refiero bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un beso un beso un beso un beso un beso ¡Gracias!